¿Hasta cuándo televisión para tu vida, Lore? Bueno, Gaby, esto me lo planteé este año y dije... Porque son 10 años, y dije, Dios, 10 años, nunca me imaginé celebrar, estar 10 años en televisión. Ha sido retador, por supuesto que sí. He tenido diferentes jefes también que me han enseñado mucho, que me han retado, que he dicho yo, a veces he querido como tirar la toalla. ¿Por los jefes, entonces? Porque obviamente un jefe es el que te guía, el que te orienta, pero el que trata de sacar lo mejor de vos. Y hasta cierto punto, cuando nos sacan de una zona de confort y tal vez te llevan hacia lo desconocido, ¿te cuesta? Tiene miedo, cuesta un poquito. Como seres humanos nos cuesta. Entonces yo le dije, Dios, gracias por tenerme aquí en este programa, en esta televisora que me dio la oportunidad, el darme la fuerza de levantarme todos los días temprano también y estar frente a una pantalla y transmitir alegría, aunque tal vez he tenido días malos. Días malos. Le doy gracias a Dios y tú eres el que vas a guiarme hacia donde voy para este 2024. Y no sé si mi ciclo va a continuar, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Por supuesto que quiero un nuevo reto. Gaby, como cualquier ser humano, quiere crecer, aspirar a algo más. No sé si es en las mañanas del 5 o fuera de. Si fuera así, pues también agradezco a Dios, pues porque es parte... Pero sería la decisión este año, entonces. Sí, quisiera que este año se den esos cambios. Sí, sí, por supuesto, ya lo he hablado, ya mis jefes obviamente lo saben, mi familia también. Entonces es algo que también me va a hacer crecer. Claro que sí, darle oportunidad también a ver qué más puedo hacer, experimentar en otros formatos quizá retadores si fuera en televisión. ¿Pero siempre en televisión o no? Pues me gustaría también emprender por el lado ya personal, con mi familia, mis hermanas. Tenemos muchas ideas y queremos que este año se pueda concretar y aterrizar con ese emprendimiento, si Dios así lo permite. Vamos a estar atentos entonces de lo que decidís después de este año.